Patricio, ¿cuál sería el límite? Una pregunta casi clásica y obvia. ¿Cuál sería el límite para el sexo con todo esto que está surgiendo con las sombras de Grey, con lo que dijo Beto, que yo la cola no la negocio? A mí me parece que el límite es el placer y el consentimiento del otro. Mientras lo estemos pasando bien y los dos estemos de acuerdo y consentiendo lo que estamos haciendo, no hay ningún problema. Pero los prejuicios, ¿cómo juegan ahí? Porque, ponéme, en el caso de Beto, un señor como Beto, y se le está pasando bien y está entregando la parte trasera. Pero el prejuicio hace que dicen, no, esto no puede estar bueno. Bueno, el prejuicio es lo que hace que no probemos. Hay que ver si él, digamos, tiene un prejuicio o si ha probado y no le ha gustado. Pero esa reflexión siempre, hay un toque bastante machista en el tema, porque el hombre se la pasa defendiendo como su puerta trasera, por así decirlo, como si fueran, no sé, las Malvinas. Y a la mujer le insisten todo el tiempo que la dejen entrar por ahí. Ahora, la mujer dice que no, y es una cortamambo tremenda. Ahora, si le querés, si vos querés, está pasando el límite. ¿Entendés la diferencia entre un hombre y una mujer, no? Digo, la penetración... Bueno, pero perdoname, pero ¿por qué vos estás irrumpiendo mi espacio? Mi patio trasero. Mi patio trasero. ¿No hay algo machista? Digo, mi pregunta. Yo el consejo que le doy a las mujeres en general, cuando el hombre le insiste para tener sexo anal y ellas no quieren, que le diga, bueno, empecemos por vos y después, en todo caso, yo puedo llegar a ceder. Ahora, lo que plantean de la diferencia entre hombres y mujeres, es que realmente acá no hay diferencias e incluso el hombre tiene más capacidad de disfrutar del sexo anal que la mujer. Por esto que decía Cacela del punto G, es lo que decía del punto G que tiene que ver con la estimulación de la próstata vianal. O sea que esto, el prejuicio en realidad tiene que ver con asociar el sexo anal con la homosexualidad. Sabemos que eso no es así, que tanto hombres como mujeres, tanto hétero como homosexuales, tenemos la posibilidad de disfrutar del sexo anal. Obviamente que puede gustarte o no y eso tiene que ver con gustos y preferencias personales. Bueno, pero este sería, bueno, no sé si es un límite lo de la cola, pero el resto del cuerpo, ¿no? Bueno, no sé si tan chiquitito, pero... ¿Por dónde vas a cortar? ¿Cuáles serían, cuando te van a consultar a vos, por ejemplo, la cola, digamos que es casi un clásico, pero cuáles serían las consultas más habituales de límites que las parejas te llevan y dicen, bueno, yo quiero esto y ella no quiere o ella quiere esto y yo no quiero, más allá de la cola que ya hablamos. No, algo que también se discute muchas veces es, por ejemplo, la incorporación de una tercera persona, el intercambio de parejas. ¿Quién quiere más la incorporación, ellas o ellos? Y en general más los hombres, pero como todo en relación al género se está modificando y las mujeres también se van animando a pedir o a intentar probar cosas nuevas. O sea, el trío de dos mujeres y un varón es lo más reclamado. Sí, se presenta la dificultad. El hombre en general quiere dos mujeres y él y la mujer quiere dos hombres. ¿Y esto se revirtió en los últimos tiempos? Digo, ¿avanzó la mujer pidiendo más, digamos, o defendiendo más lo que tiene ganas? Sí, absolutamente. Y así como está el prejuicio, por ejemplo, es muy difícil que un hombre te acepte que disfruta de la estimulación anal. De la misma manera, durante mucho tiempo, y aún todavía se sostiene, a las mujeres les cuesta mucho aceptar que se masturban. Hoy sabemos que tanto los hombres como las mujeres disfrutamos de la masturbación, pero a la mujer hoy en día todavía le cuesta más aceptar que se masturba y los hombres, digamos, ya todos sabemos que todos los hombres los masturbamos y ninguno se preocupa por negarlo. Es lo que más a mano tenemos. Y pasa con los hombres que tienen como disfrute de este masaje prostático, pero no lo dicen públicamente, que en la intimidad lo hacen, pero públicamente lo niegan rotundamente. Sí, yo no tengo duda de que es así. Digamos, hay algunos que no lo disfrutan o que no se lo permiten disfrutar, pero muchos que sí lo disfrutan y no lo dicen porque si lo dicen, obviamente está la burla y toda esta asociación con la homosexualidad. Acá hay dos expertos más que quieren hablar de masaje prostático. Una preguntita, licenciado. Teniendo en cuenta el bloque anterior y teniendo en cuenta la Argentina como inconsciente colectivo, y sobre todo en la carrera política de Mauricio Macri, ¿la Argentina es sadomasoquista o no? No sé si somos sadomasoquistas, pero a mí me parece que la marcha de los fiscales se podría comparar en gran medida con las 50 sombras de Grey, porque en realidad es mucho marketing, pero después cuando vas a ver la película te quedás como, ¿qué pasó? ¡Gracias!